amén hermanos buenos días qué tal cómo están los saludo en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo el día de hoy les traigo la palabra de dios para nuestro devocional en el libro de lucas capítulo 22 versículo 31 32 amén vamos a lecturar qué nos dice dijo también el señor simón simón he aquí satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte y tú una vez vuelto confirma tus hermanos amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios hablando esta mañana gracias amado padre señor por esta palabra que tú pones en mi corazón señor para poder compartir el día de hoy te doy gracias amado padre porque sé que esta palabra no volverá vacía gracias señor te pedimos amado dios que seas tú hablando esta mañana cada uno de nosotros cada uno de mis hermanos señor está aquí para escuchar una palabra tuya una palabra que lo pueda fortalecer que los anime que los saliente a seguir adelante señor que los consuele amado padre tú sabes la situación de cada uno de mis hermanos en cristo la conoces muy bien señor tú sabes por las cosas que están pasando ahora mismo si se sienten tristes si están solos si están en problemas si están pasando sus pruebas aflicciones no lo sé señor tú lo conoces padre solamente te pido señor que hables esta mañana a través de mí a mí solamente utilízame como un instrumento tuyo para poder hablar tu verdad señor y para que tu nombre sea glorificado y exaltado padre gracias señor en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere hablar el día de hoy nuestro amado padre nos dice dijo también el señor o sea jesús le dijo a quien a simón dice simón simón y aquí satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo amados hermanos por qué motivo ustedes creen que satanás nos pide a ti a mí y a cada uno de nosotros que nos harán de zarandear significa dar un sacudón un empujón un movimiento brusco a ver qué cosa pasa con nosotros por qué motivo porque satanás ve que estás haciendo las cosas bien porque satanás ve y escucha todo lo que tú hablas cómo actúas entonces satanás dice se acerca a donde dios y le dice dame la libertad para poder mover a esa persona y verás como él o ella se alejará de ti y dios le dice está bien anda dios le da permiso acordémonos que nada en este mundo se mueve sin la autorización de dios 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 lo sabe todo dios lo conoce todo dios permite muchas veces cosas pero qué pasa con jesús su palabra de dios dice que nosotros cuando pecamos abogado tenemos que es jesucristo jesús aboga por nosotros amén si jesús aboga por nosotros ustedes se preguntarán por qué jesús sabiendo de que satanás había pedido a simón para zarandear o por qué jesús permitió eso porque su oración de jesús fue pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte y tú una vez vuelto confirma tus hermanos porque creí que jesús su oración de jesús o su manera de interceder por simón fue yo he rogado por ti que tu fe no te falte en vez de decir yo he rogado por ti para que satanás no te zarande o no te toque o no haga nada en contra tuyo así que puedes estar tranquilo a ver por qué creen amados hermanos que jesús permite o que dios permite el zarandeo de satanás en nuestras vidas porque la oración de jesús fue que nuestra fe no falte en vez de decir que no le pase nada saben por qué porque pasar pruebas es necesario que tú pases pruebas es necesario que yo pase pruebas es necesario es doloroso claro que sí para nosotros es doloroso claro que sí pero es bueno para nosotros su palabra de dios dice que nosotros somos barros en sus manos de dios porque él es nuestro alfarero cuando un alfarero moldea lo que está haciendo tiene que quitar algunas cosas verdad y tiene que moldear otras cosas entonces cuando dios nos moldea a cada uno de nosotros nos duele el proceso del cambio duele porque dios tiene que quitar muchas cosas de nosotros de repente en nosotros habrá la malicia habrá el rencor habrá el odio hacia alguien habrá el orgullo habrá la idolatría al dinero o la idolatría a otras cosas habrá la perversión habrá la fornicación el adulterio la mentira no lo sé amado hermano qué es lo que puede haber en ti qué es lo que hay en mí pero cada uno de nosotros no conocemos y sabemos cómo estamos delante de dios verdad y sabemos muy bien las cosas que hacemos y las cosas que no hacemos entonces si nuestras oraciones nuestras les decimos a nuestro padre mi dios te pido por favor cámbiame quiero dejar de hacer esto cámbiame señor quita esto de mi corazón quita esto de mi mente quita el otro y esto y el otro entonces qué hace dios dios escudriña tu mente y tu corazón y ve que tú realmente estás pidiendo con sinceridad que dios te cambie dios permite estas pruebas para que para que tu fe no te falte acordémonos que la palabra de dios dice que es imposible agradar a dios sin fe es imposible dios quiere que tú y yo tengamos fe para poder agradarle y tener fe en dios confiar en dios creer ciegamente en dios es por eso que jesús en vez que su oración sea hacia simón yo he rogado por ti para que satanás no te toque no fue así jesús oro yo he rogado por ti para que tu fe no te falte en medio de la prueba en medio de ese zarandeo cuando uno busca más de dios uno busca tener intimidad con dios estar todos los días en una comunión íntima con dios es donde ahí el diablo te busca para atacarte porque para que te entre el desánimo y dejes de buscar a dios el diablo es muy astuto él sabe por qué punto por qué medio agarrarte el diablo también conoce tus debilidades porque el diablo te escucha y tú cuando hablas dices tus debilidades él te escucha él sabe por dónde agarrarte si tu debilidad es el dinero va a ser que te falta el dinero te van a despedir del trabajo para qué para que tu fe mengüe para que tu fe se disminuye y ya no creas más en dios sino ahora creas más en ti en tu sabiduría y en tus propias fuerzas con tal de obtener dinero pero si tú tuvieras fe te postrarías delante de dios y dirías padre tú eres el que me solventa tú eres el que me provee tú vas a suplir todas mis necesidades porque así lo dice tu palabra y yo creo en ti señor tu palabra dice que primero busque el reino de los cielos y el resto viene por añadidura y eso lo haré señor yo buscaré primero tu presencia y lo resto no me importa tú me lo darás señor porque yo creo en ti porque tú eres fiel en tu palabra amado padre porque tú no eres como el hombre que miente tú no eres como el hijo del hombre que se puede arrepentir señor tú no eres como nosotros amado padre nosotros si mentimos nosotros si prometemos cosas y nos arrepentimos en cambio tú no padre tú eres fiel a tu palabra tú si cumples tú no fallas así que yo confío y creo en ti se dan cuenta uno cuando tiene fe fe puesta en dios no duda de la palabra cree y es ahí donde el diablo te quiere poner incredulidad en tu vida si tú tienes incredulidad en tu vida no vas a creer en su palabra por más que digas padre yo creo en ti pero pasa una semana pasa dos semanas y nos ve respuestas te cansas y tratas de solucionar ese problema por tu propio medio se dan cuenta es así entonces jesús qué es lo que hace jesús no ruega por nosotros para evitar el problema o para evitar la prueba jesús ora por nosotros intercede por nosotros para que nosotros en medio del problema en medio de la prueba no nos falte la fe porque el diablo te quita te saca del camino de dios a través de la necesidad del problema o de alguna enfermedad pero muchas veces esas cosas que nos sucede puede ser parte de nuestra prueba yo quiero dejar aquí algo bien claro amados hermanos prueba en dios es cuando una persona busca todos los días la presencia de dios en su vida y si uno busca la presencia de dios en su vida y cumple la palabra de dios y o casualidad pasa algo malo a pesar que tú dices pero si estoy haciendo todo bien todo conforme a la palabra ya no estoy mintiendo ya no estoy codiciando ya no estoy guardando rencor estoy tratando de amar a mi prójimo y de amar a dios en primer lugar porque me despiden del trabajo porque tengo problema con familia o etc cualquier cosa si a ti te pasa algo malo en ese camino mientras que tú buscas la presencia de dios y cumple su palabra lo que te pasa eso se llama prueba cuando uno busca de dios y te pasa algo malo por así decirlo eso es prueba ahí es donde tú tienes que fortalecerte en la fe y creer y seguir confiando aún mucho más en dios ahora aquí va la diferencia si tú eres una persona que no busca de dios que busca de dios cuando quieres cuando tienes tiempo o cuando te acuerdas de él y te pasa algo malo eso no es prueba eso muchas veces es consecuencia de nuestras propias acciones si tú mientes y luego esa mentira se transforma en un problema será prueba de dios no verdad porque dios no te manda que tú mientas eso lo decides tú mentir esa es la consecuencia de algo que tú has hecho si tú robas y te atrapan y te meten a la cárcel será prueba de dios no verdad si tú adulteras le eres infiel a tu pareja y tu pareja se separa de ti tu familia se destruye es prueba de dios no dios no te va a tentar dios no te va a incitar a que tú peques quien lo hace el diablo entonces comprendamos muy bien si tú eres una persona que busca de dios y si algo malo te pasa en ese transcurso de tu camino eso se llama prueba porque dios tiene cuidado de ti porque está viendo lo que tú quieres hacer porque él escudriña tu mente y tu corazón él sabe tus intenciones él conoce tus pensamientos y él sabe que tú realmente lo estás buscando y es ahí donde el diablo se entromete y dice permíteme un poco zarandear dios y verás cómo se aleja de ti y dios dice que anda mi hijo no me negará dios confía mucho más en nosotros que nosotros mismos él confía mucho más en nosotros muchas veces nosotros no confiamos en nosotros mismos pero dios y confía y ahí está jesús intercediendo por nosotros en oración rogando para que nuestra fe no caiga para que nuestra fe no nos falte y muchas veces en medio de la prueba es cuando uno falla cuando uno se aleja de dios por eso es necesario las pruebas amados hermanos para que nuestra fe esté bajo la roca que es jesucristo para que así vengan tormentas vengan zarandeos vengan lo que fuera no nos movamos seamos como la palmera no movamos de izquierda a derecha pero nunca nos desprendemos de la raíz nunca nos salimos porque estamos bien arraizados bajo la palabra de dios eso es lo que nosotros tenemos que hacer las pruebas son muy necesarias para nosotros así que amado hermano si tú estás pasando una prueba hoy en día permíteme decirte que dios te ama mucho y te animo y te aliento a seguir adelante jesús está intercediendo por ti él está orando por ti para que tu fe no te falte en medio de esa prueba por muy doloroso que sea confía en tu dios póstrate delante de él si tienes que llorar hazlo y dile padre no importa lo que pase no importa la situación que esté viviendo ahora mismo no te negaré no te fallaré no te voy a defraudar seguiré contigo señor seguiré siendo obediente porque yo confío en ti porque yo sirvo un dios vivo a un dios todo poderoso a un dios maravilloso a un dios que me ama mucho a un dios que tiene cuidado de mí a un dios que nunca me dejará solo o sola sigue confía 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 y verás la palabra de dios dice no te he dicho que si crees verás la gloria de dios dios quiere que tú creas y él te hará conocer su gloria amén vamos a orar gracias amado padre señor por esta palabra el día de hoy tú nos has enseñado amado dios que las pruebas es necesario para nuestras vidas solamente te pedimos señor que fortalezcas nuestra fe que nuestra fe no nos falte en medio de la prueba en medio del problema de la necesidad de la enfermedad lo que fuera que no nos falte señor necesitamos confiar en ti necesitamos creer en ti y necesitamos amado padre que tú mores en nuestros corazones quita de nosotros toda incredulidad padre quita de nosotros cualquier cosa por la cual nosotros no podamos afanar fortalece nuestra fe fortalece nuestra vida espiritual señor te necesitamos padre muchas veces a través del problema que pasamos cada uno de nosotros no sabemos esperar en ti no tenemos paciencia señor e intentamos solucionarlo con nuestra sabiduría y con nuestras propias fuerzas y muchas veces fracasamos por no saber esperar en ti perdónanos padre perdónanos padre perdónanos señor gracias mi dios por todas las cosas que tú haces por nosotros alabado seas por los siglos de los siglos padre gracias mi dios gracias jesús gracias espíritu santo en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga hermano y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones amén